Y esta noche está pa' bailar bebé el jode hasta que no pueda más Y esta noche está pa' bailar bebé el jode hasta que no pueda más Una noche a mí me quiere a mí me quieren Para tu vida, mi madre, mi madre i' enséñame sepas que no sé Un besito bien suavecito, bebé Za' taki ta'ki Tantando con la misma ropa que tenía antes de ayer Desperté como una loca y dijo que era mi mujer Mike Morato Tengo la necesidad de saber lo que piensas cuando piensas en mí De la intimidad me convence de que no me arrepienta de las cosas que me hace a mí Y su pelo que le llega al suelo, una mirada que no me pega miedo Un deseo que me tiene preso, le quiero mentir pero le soy sincero Esta noche está pa' bailar bebé y joder hasta que no pueda más Esta noche está pa' bailar bebé y joder hasta que no pueda más Y todas las mujeres que a mí me quieren Yo rapam parampam, rapam parampam Todas las mujeres que a mí me quieren Yo rapam parampam, rapam parampam El booty sobresale de mi traje, no traje pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo no sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comerle el equipaje Ella es la que rompe el suelo y no le importa con quién A ella tú le suelte el pelo y se lo jalas también Pero mírala bien, pero mírala bien Yo solo quiero contigo, no quiero con honrar Aunque diga mentira El capitán Yandel Porque cuando tú me bailas así Solamente me inspiras a pegar Dime cuánto más tengo que esperar si he tenido que rezar Por ti, me di ayuda celestial Para seguir Me dice que ella fuma Me pide que la flor le lo prenda Me gusta arrebatarse Y yo te estoy bien puesto pa' ella Me dice que ella fuma Me pide que la flor le lo prenda Me gusta arrebatarse Me gusta arrebatarse Y yo te estoy bien puesto pa' ella Y yo te estoy bien puesto pa' ella Yo vine a verte entretenerme Y me robé hace un beso que no piensas de volver Me sentía borrán Me iba a escapar Cuando me pensaba ya me estabas abrazando Y sigue así Y sigue así Y sigue para estar Es convertido en una enfermedad Y sigue así Y sigue más Y mientras yo te suelto Yo no me estoy bien Ole Ole Reggaeton pa' que baile Pa' bailar Pa' que se suelte La música no me la cambie Ey, 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 ey Ole Ole Reggaeton pa' que baile Reggaeton Pa' bailar Pa' que se suelte Reggaeton La música no me la cambie Yo me llamo y Oh, oh, oh Todas las mujeres Que A mí me quieren Yo Ra-pam pa' ram, pam, pam Pa' ram, pam Ra-pam pa' ram, pam, pam Toas las mujeres Todas las mujeres A mí me quieren Oyo Ram-pam pa' ram, pam, pam Ram-pam pa' ram, pam Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.